Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, yo voy a hablar de un tema que gente como Luis Rodríguez Alemán y más jóvenes, o tal vez menos jóvenes, no tienen ni la menor idea. Voy a hablar de la inflación y lo que es la hiperinflación. En 1973, la inflación en México fue de 21.37%, ya alta. El problema es que un año antes, en 1972, fue de 5.56%, o sea, de un año a otro brincó cuatro veces. Después de 15 años de mantenerse en menos de 10%, las políticas económicas que a partir de 1971 aplicó el gobierno del recientemente muertito Luis Echeverría, detonaron un aumento de precios. Entre estas políticas, a ver, ahí sí les van a aparecer algunas más conocidas, agentes como Luis Rodríguez Alemán, la estatización de la economía, el aumento del gasto público y de la deuda externa, y el mantener un tipo de cambio fijo y un peso sobrevaluado. Tuvieron que pasar 20 años, 20 largos años, para que en 1993 la inflación por fin fuera nuevamente de un solo dígito. Ese año fue del 8.01%. En 1987, dentro de estos 20 años terribles, llegó a 159.2%, la más alta desde que empezó a medirse este dato por el Inegi en 1969, y, de acuerdo con cálculos realizados por diversos especialistas, la inflación más alta desde 1868. Esto fue en el gobierno de Miguel de la Madrid. Desafortunadamente, la baja tasa inflacionaria solo duró un par de años, ya que en 1995, luego de ser de 7.05, en 1994, se disparó a 51.97, después del famoso error de diciembre del 94, que cometió Ernesto Zedillo. La inflación de doble dígito se registró en el 96, 97, 98 y 99, por fin en 2000, nuevamente fue menor al 10%, al bajar a 8.96. Y desde entonces, cada año se ha mantenido en un solo dígito. Hasta ahora, pese a que en junio llegó a 7.99%, ningún pronóstico para 2022 la ubica en 10% o más. Sin embargo, este 7.99 es la tasa de inflación general. Si ya nos vamos a ciertos precios de alimentos, que es donde más dinero gana la mayoría de los mexicanos, es donde más dinero de su ingreso gasta, vemos que alimentos procesados, bebidas y tabacos, su precio de un año a otro aumentó casi el 12%, frutas y verduras más del 14%, y el de productos pecuarios como carnes, pescado, pollo, huevo, leche y productos lácteos, más del 15.5%. Hasta ahora, la evidencia demuestra que no han servido de mucho los aumentos de la tasa de interés interbancaria decretados por el Banco de México para detener la inflación, pero tampoco han servido las medidas para paliar sus efectos adoptadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En enero, el índice nacional de precios estaba en 7.07 a nivel anualizado, y salvo una muy pequeña disminución en abril, fue aumentando hasta llegar al 7.99% en junio. El 11 de agosto entrante, o antes si lo considera necesario, la Junta de Gobierno del Banco Central va a tener que incrementar la tasa, tal vez a mi juicio, por más de 75 puntos base, con que lo aumentó el 23 de junio, y esto es muy discutible, algunos han de decir que menos, otros que más, yo creo que tiene que ser 100 puntos base, o un punto porcentual. Cuidado con que la inflación anualizada llegue o supere el 10% durante los meses que vienen, porque la historia demuestra que después volverla a bajar del 10% es muy doloroso y costoso para una sociedad. Ojalá no llegue al 10%. Luis Miguel. Creo que es una muy buena síntesis, una breve historia de la inflación. Bueno, los momentos de hiperinflación en México han tenido dos características que estamos viendo ahorita. Hay una crisis interna y una crisis que viene de afuera. Cuando digo crisis, no quiero decir gran crisis necesariamente, pero se necesitan estos dos elementos, porque siendo una economía abierta, como es la economía mexicana, una parte del aumento de precios nos viene a través de nuestra canasta de importaciones. Claro. No somos un país que produzca los granos, que consume. Tenemos una balanza de energéticos, gasolina, dicen, que nos obliga a importar cada mes, pues más o menos 4 mil millones de dólares. En buena medida necesitamos que funcione las medidas de Estados Unidos, que de alguna manera se resuelva la crisis en Ucrania para empezar a despejar un panorama lleno de nubes. Decías tú el programa del gobierno. Bueno, la verdad es que el programa fue mucho más de relumbrón, otra vez la oportunidad de sacarse la foto. Nuestras esperanzas en lo interno están puestos en el Banco de México, pero los expertos coinciden que no siendo una inflación que solo esté causada por fenómenos monetarios, no le alcanza las manos al Banco de México, ni aunque fuera como la diosa Cali, con ocho manos. ¿Qué crees? ¿Puntos setenta y cinco puntos de por ciento o uno de un punto en la próxima reunión de la Junta de Gobierno? Punto setenta y cinco, pero van a esperar a que Estados Unidos tome la decisión. Vamos a seguir exactamente en la línea que marque la FED. Marco, está claro que las causas no dependen desafortunadamente de nosotros, viene de afuera, pero sí las consecuencias. Y sigo yo creyendo que un tema que hay que poner en la mesa es cómo evitamos a la gente más vulnerable termine en mayor pobreza. En mayor pobreza o gente que es vulnerable termine en la pobreza. Y hay que hacer algo rápido porque el reloj sigue contando desafortunadamente. Luis, te va a tocar vivir épocas de alta inflación. Bienvenido al club. Sí, y el problema va a ser que parece ser que en el país hay áreas en las que sí puede incidir y que todo indica que está tomando la dirección contraria a la que deberían tocar. Y por lo menos ahí está el tema de los energéticos, ¿no? Que lo que hablaba Luis Miguel sobre la balanza de importación y todo lo que nos cuesta, que están yendo en la dirección contraria. Bien, y si no se resuelve bien la controversia con Estados Unidos y Canadá, nos va a ir más peor. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx